Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Sunpit en Clearwater. Planea tu viaje en visit sunpitclearwater.com Amigos, y continuamos con más Cicerone. Ahora sí dejamos un poquito de lado California y Disneyland para irnos a Orlando. Sin duda que es uno de los grandes estados del entretenimiento y los grandes parques de Estados Unidos. Definitivamente, ha crecido, sigue creciendo. Lugar de mayor entretenimiento, tanto para adultos como para chicos. Y bueno, es el destino más importante de la Florida. Orlando es conocida como la capital vacacional del mundo. Con 250.000 personas, viviendo en forma permanente, es la ciudad de los parques temáticos tan famosos como es Walt Disney World, Universal Studio, Island of Adventure, SeaWorld y los parques acuáticos como Aquática y Discovery Co. Son una visita clásica de lo que es este destino. Orlando es hoy uno de los centros de compras más importantes que tiene los Estados Unidos. Con sus malls y sus outlets. Muchos restaurantes, alegre vida nocturna en su downtown, como infinidad de bares y discotecas para poder visitar. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, si vienen a Orlando hay que manejar. Hay que manejar porque las atracciones son muchas, están distantes unas de otras. Es muy fácil. Normalmente, nosotros les recomendamos que cuando alquilen un auto lo hagan con GPS. Nosotros siempre lo llevamos con nosotros. No importa qué tanto se pueda conocer el lugar. Es bien importante tenerlo porque siempre nos podemos desorientar y él nos permite llegar a todos los lugares sin ninguna dificultad. Miren, en este caso me estoy yendo al downtown. Van a ver qué lindo que es. Van a ver qué bonito que es el entorno del lago. La cantidad de edificios se combina perfectamente con la zona antigua de la ciudad. Una propuesta realmente interesante. Fácil de llegar porque podemos llegar por los caminos interiores como es el caso de hoy. O podemos irnos por las autopistas. En este caso yo estoy optando por una combinación de ambas porque quería recorrer los barrios. Siempre que vengo me gusta ver cómo están. Y después me voy hacia la autopista y en 10-15 minutos estoy de un lugar al otro. Orlando ahora y por hoy se posicionó y muchos pasajeros prefieren hacer las compras en Orlando. Lo cual dedicar más tiempo también al destino y eso está buenísimo. Y también todas las ofertas que ofrece el downtown que es otra experiencia. Muchos pasajeros que van sin chicos, adultos o que buscan también un poco de vida nocturna dentro del destino. En el downtown tenemos opciones de boliches, bares, el Envoy Center para ver un partido de la NBA. O Dr. Phillip Center que es un centro de arte y cultura para ver horas de teatro. La verdad que el destino es súper completo y abarca todas las edades y a todos los presupuestos. Hay que ir a conocer Orlando pero desde otra perspectiva. Salir un poco de lo habitual y empezar a animarse que hay muchísimas actividades y servicios para ofrecer. Exactamente, hay que dedicarle más tiempo al destino y para llevarse una mejor experiencia. Entrenar es vital y es algo totalmente saludable que cada uno de nosotros deberíamos hacer. En Cicerone elegimos Personal Fitness Center. 56 kilómetros de arenas blancas, aguas cristalinas y mil formas de vivir tus mejores vacaciones. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!